Cielo de la tierra, si son de altos tus pensamientos, renueva el pensamiento nuestro, para que veamos como tú ves, para que creamos, Señora, tus promesas, para que alcancemos tu bendición. En el nombre de Jesús, Jesús, te prometo la gloria, también por los milagros que están por suceder en este lugar, la aflicción y el tormento que está por acabarse en breve, y la libertad que traerás, por la salvación, gran salvación, por los decretos espirituales que traerás, Señor, que serán lámparas para nuestro camino, y una palabra profética para enfrentar al adversario, será nuestra espada, Señor, lo que tú nos darás. Y te doy gracias por el Espíritu Santo, que tú nos enviaste, Señor Jesús, para estar aquí con nosotros. Lo que hace esta noche, casa de Dios y puerta del cielo, es que tú estés aquí, amado Espíritu de Dios, Dios, mi Señor, mi Dios, mi amigo, tu presencia entre nosotros es la garantía de nuestra victoria, tu presencia consoladora, tu consejo, Señor sabio, tu poder, Señor, que es temible, Espíritu Santo, ni uno de nosotros salga sin ser tocado por ti, ministrado con poder, transformado, maravillas que no puedan ser contradichas, Señor, quéden registradas en el corazón de cada uno, en esas cámaras, en cada programa que saldrá a las naciones, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús, en Apocalipsis dice que tú andas en medio de los candeleros, y que esos candeleros son las iglesias, yo sé que estás aquí porque tú lo prometiste, yo sé que caminas entre nosotros, te alegras con nuestra fe, con nuestra adoración, con nuestra esperanza, te dueles en nuestro dolor, pero en ti está el poder para cambiar las circunstancias, Señor, muévete entre nosotros, y yo te digo, Padre, sólo tú eres digno, de nuestra adoración, nadie más, nadie aquí, nadie sobre la faz de la tierra, nadie, sólo tú, sólo tú, Señor. Diosé, Dios Todopoderoso, sea, aunque el aquí es, ya que vendrá, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso, aunque el aquí es, ya que vendrá, Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Ven y llena esta casa con tu gloria. 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 Ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena. Ven y llena esta casa para tu gloria. Ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa. ¡Tú eres digno! ¡Tú eres digno! Sólo tú eres digno ¡Tú eres digno! ¡Solo tú eres digno! ¡Es la gloria de Dios y eres de nuevo! En esta casa solo tú eres digno. Vamos avivamiento creo que Jesús en esta casa solo eres digno.